¿Qué es el presidente Lula da Silva? ¿Qué es el presidente Lula da Silva? Entre el 55% y el 70% de los votos dependiendo del estado. El diario La Nación de Argentina reportó, doctor Fernando, que la pelea más cerrada de ambos candidatos estuvo en los estados del norte y en el sudeste, que es la región en la que se encuentran otros tres de los colegios electorales más importantes del país. Y fue precisamente en estos estados donde los candidatos concentraron su campaña y los resultados fueron bastante estrechos. Pero, doctor Fernando, ¿cuáles son los estados más prósperos del país? ¿Y a quién escogieron sus electores como presidente? Pues los ocho estados brasileños con mayor ingreso per cápita son, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publicados en 2020, el Distrito Federal, que es donde se ubica la capital Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande del Sur, Paraná, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. Y en estos ocho estados, doctor Fernando, ganó el actual presidente Jair Bolsonaro, en todos, en estos ocho. Algunos rankings ubican el estado de Minas Gerais en la posición de 10 u 11 de los estados más prósperos de Brasil. Y como les dije hace un momento, es uno de los colegios electorales más importantes del país. Allí, sí ganó Lula da Silva por una diferencia mínima del 50.2% frente al 49.8% que obtuvo Bolsonaro. Todo lo contrario, doctor Fernando, pasó con el líder de extrema izquierda. La región del nordeste de Brasil, donde Lula obtuvo su mayor victoria, concentra a los estados más pobres del país. Según cifras también del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, los cuatro estados con menos ingreso per cápita son Alagoas, Paraíba, Piauí y Marañao. Y en estos cuatro, el gran ganador fue el expresidente, con una diferencia por encima del 50% frente a Jair Bolsonaro. El presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, doctor Fernando, a quien recordemos fue condenado a nueve años de cárcel por el conocido caso de Lavallato. Ese entramado de corrupción que tuvo como protagonista la empresa Odebrecht y que salpicó a toda América Latina, no cuenta con apoyo en los estados más prósperos del Brasil. ¿Y qué está pasando en este momento en el país? Pues doctor Fernando, usted ya nos avisaba en los titulares de cómo el sector de transportistas ha salido a protestar en favor, obviamente, del presidente Jair Bolsonaro. Y a casi 48 horas de que se hubiesen celebrado estos comicios, el presidente Bolsonaro no se ha pronunciado sobre estos resultados. No ha dado discursos, tampoco se ha hecho pública su agenda de estos días. Pero, información que publicó el diario O Globo, el ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faría, habría anunciado, doctor Fernando, que el presidente Jair Bolsonaro hablará el día de hoy. Mientras tanto, el presidente electo ya recibió el apoyo de todos los gobiernos de extrema izquierda de América del Sur. E incluso, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, escribió ayer en su cuenta de Twitter que había sostenido una conversación telefónica con Lula y que ya habrían hablado de retomar la agenda de cooperación bilateral. Bueno, lo que decíamos, el Brasil próspero, el país rico, el país ilustrado, votó por Bolsonaro. El país más pobre, el nordeste principalmente, votó masivamente por Lula y lo eligió presidente de los Estados Unidos del Brasil. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los prósperos, los ricos, los ilustrados, votaron por Bolsonaro, los que no lo son, en modo alguno, los del nordeste. Un país eminentemente subdesarrollado, lo diríamos en términos bien comprensibles, votó masivamente por Lula. Esa es la situación. Primero, primero lamentarla. Lamentarla porque yo creo que todo triunfo del Foro de Sao Paulo, todo triunfo de él, nada menos que un fundador del Foro de Sao Paulo. Un símbolo de la corrupción, de la corrupción de Odebrecht, pero de la corrupción también de toda la trama que se ha extendido por toda Iberoamérica, por todo su continente y más allá. El Foro de Sao Paulo lo fundaron Lula y Fidel Castro y no ha traído más que desgracia, dolor, miseria a todo el continente y unos retrasos y unos fallos, unos tiempos perdidos para el desarrollo del bienestar y para el desarrollo del tejido social y económico, que es un drama. Pero es lo que tenemos aún y no podemos hacer otra cosa que afrontarlo. Yo espero que realmente sea el último de los coletazos de la ofensiva en este momento del narcocomunismo y que haya una reacción. Yo creo que la reacción puede llegar, de momento puede llegar una reacción en Estados Unidos, yo creo que en Europa está habiendo reacciones, la vida en Italia, la vida en Suecia, la está habiendo con firmeza en Polonia. Y yo creo que sí va a haber una reacción también en Iberoamérica. Se está viendo lo que se han hecho los chilenos asimismo con la elección de Boric y de su partido y de esas fuerzas que lo están llevando a la ruina y a la violencia a un país que era ejemplar. Lo estamos viendo en Colombia ya porque era inevitable. Si es que no hay excepciones. El socialismo es realmente una peste que todo lo acaba envenenando y acaba envenenando la producción, las relaciones humanas, pero sobre todo destruye rápidamente seguridad, destruye el derecho mismo y destruye la economía. Y eso es una cosa que pasa siempre. Los colombianos que tenían al lado, tenían al lado definido al inmenso ejemplo, al terrible, monstruoso ejemplo que es Venezuela, que es la autodestrucción de un país de esa forma, con esa rotundidad, con ese dolor, con siete millones de venezolanos fuera, vagando por el mundo, vagando, pidiendo los semáforos de uno de los países más ricos de América. Eso nos parte el corazón a todos y sin embargo vemos como los discursos, la narrativa. 50 años, yo siempre te lo he dicho, ya hemos estado 50 años los conservadores dejando que la izquierda se apropiara del colegio, de la educación, de la información, de la comunicación, de la cultura, de todos los espacios públicos. Los demás se han estado dedicando a otras cosas, a hacer dinero, a su vida íntima de familia y no se han ocupado de lo público y lo público cuando no se ocupa uno pues lo ocupan otros y lo ocupan otros con el resultado que tenemos. Tenemos que reconquistar en Europa como en América, tenemos que reconquistar la libertad, reconquistar la verdad, el derecho a la verdad, que no nos mientan permanentemente en los medios, que no tergiversen todo, que no censuren como censuran. Desde Venezuela hasta Estados Unidos, donde hoy mismo salen las revelaciones de que han estado, la gente que estaba en Twitter han estado acordando con la administración Biden. Cada pocas semanas se reunían para nuevos códigos de censura y de cancelación de unas cuentas, de unas opiniones, de ciertas palabras, de ciertos mensajes. Realmente eso en el país de la constitución de la primera enmienda, en el templo de la democracia, solo nos demuestra lo lejos que ha ido la izquierda en socavarlo todo. Tenemos que reaccionar, como digo, tenemos la reconquista por delante, no nos debe desanimar ese resultado que por otra parte ha sido tan ajustado que no nos podemos atrever tampoco a decir mucho, porque con esos recuentos electrónicos que no tienen ni siquiera, no son mixtos, este es totalmente electrónico donde no hay huella después del voto, no hay huella después del que pueda controlar ninguna fiscalización por parte de los partidos ni las fuerzas. Yo creo que ese tipo de voto es un voto altamente cuestionable. Cuando vemos que hay 5 millones, que la diferencia es de menos de 2 millones y los votos nulos son 5 millones. En fin, son cosas realmente preocupantes y cuando estamos viendo que ese tipo de voto con el Smartmatic y todo esto inventado por unos venezolanos con conexiones cubanas, etcétera, etcétera, pues todas estas cosas son muy inquietantes porque quitan credibilidad, por supuesto, a las elecciones y quitan credibilidad a los gobernantes. Si te gane, no pierda.